Hola a los nubes, este es el segundo video de Unicadestación, vamos a bajar la noche 4 a ver que sucede, pero bueno, vamos a ponerle a play Cuarta noche Y aquí es donde un güey va a ser asesinado, así que no se traume Ahí tenemos los golpes Me gusta responder uno de Freddy y Foxy, porque creo que sí Freddy no se me va a ver Y Foxy obviamente porque me acuerdo, me está haciendo el delito Digo que sí fue Golden Freddy Porque no queda de otro, o sea, tenía las puertas cerradas Bueno, o sea, también pudo haber sido Freddy, pero O fue Freddy o fue Golden Freddy Pero es más fácil de que fuera Golden Freddy, porque después en la... Se escucha una voz demoníaca Entonces yo digo que Golden Freddy no es un demonio, o no sé Yo sabía que será Golden Freddy O sea, es un fantasma, un alma... O sea, creo que será un alma demoníaca O sea, creo que fue la última pregunta Ok, ahí están, vamos a ver, uno no ha aparecido, y bonis, bueno, normalmente chicas ya de toco, bueno, no, 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 que me llega, como hago un posato de blocer, ok, porque ya son todos muy viejos, ya hay mejores. Pues... ¡Gracias! ... Y hoy, lo tiramos de su español, no se lejos de ninguna. ¡C十Х! qué bueno Yo antes pensaba que Freddy era un perro, la primera vez que quería decir en Freddy's 1, porque yo el primero que jugué fue Freddy's 2, porque era demo, y todos en la escuela en la que iba, estaban jugando, esa es la historia de como con Freddy's no es, no se era una cosa, ya después me enteré más cuando tuve el internet, antes Freddy's me decía perturbador, ahora ya ni es, muy bien antes ni sabía que eran electrónicos, pensé que eran títeres, o en el 2, porque en el 2 no estaba en los toys, porque se veían mucho a los títeres, se parecen mucho a títeres, porque están hechos de plástico, o bueno no estaría el del que estén hechos, se parece plástico, a ver si me está dejando la mano, y y y i y y y y y Vamos juntos a terminar la noche. La riego todita, pero es que como la camara es, no me deja ver, me deja tocar bien. Bueno, la noche es en modo 20, 20, 20, 20, nos vamos a pasar en directo, bueno, si es que lo vamos a pasarnos, si yo no se me voy a ir intentando, pues ya no lo dejo. Vamos a romper esto de aquí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé si hay que abrirlo. Aquí podemos seguir aquí, aparte porque no está sumado. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a aplicar la foto, todos nos metes. Vale, a ver, creo que un spray nos va a aparecer en su modo Darts, o no. Pues sí pasó, obviamente nos va a matar, vamos a ver, ven, ven, que fácil, pero bueno Ya saben, like, suscribanse, compartan, activen en la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, Instagram y únete al Discord. ¡Adiós!